¿Qué pasa con el canciller cubano? contra Cuba desde el mes de abril de 2018 hasta marzo de 2019 y esto es muy importante porque no recoge el impacto que han tenido las medidas más recientes del gobierno de Estados Unidos y que han tenido una afectación directa e importante en la vida de Cuba. Dígase por ejemplo la aplicación del título número 3 de la ley del Burton, la posibilidad de demandar las empresas extranjeras que inviertan en la isla, pero también la prohibición a que los cruceros puedan venir a Cuba. Esto es importante porque recoge vamos a decir un periodo específico pero no las afectaciones más importantes de los últimos tiempos. Ahora, este documento se va a presentar en un contexto bastante difícil para la isla. Un recrudecimiento del bloqueo de las políticas de Estados Unidos del presidente Donald Trump que está enmarcado en una campaña electoral y que ha usado el tema Cuba, sobre todo el ataque al socialismo, para hacer campaña contra esos sectores demócratas que están promoviendo un tipo de socialismo dentro de Estados Unidos. Una de las afectaciones más recientes ha sido por ejemplo las sanciones contra empresas y barcos que trasladan combustible a la isla, por eso la crisis en el suministro de diésel y de gasolina en el territorio nacional. Y un año en el que se espera que algunos países, quizás algunos países de la región, voten al lado de Estados Unidos e Israel, los dos países que habitualmente siempre votan contra este documento. Yo creo que esta sesión de apertura en Naciones Unidas en sus 74 periodos de sesiones es un ejemplo de lo que Cuba va a tener que enfrentar en esta batalla diplomática. Vimos un presidente Donald Trump que reiteró los ataques contra Cuba tratando de justificar una política y una agresión que obviamente nadie comparte en la comunidad internacional. Pero también vimos a un Jair Bolsonaro, a un presidente de Brasil que también está haciendo retórica contra los movimientos de izquierda en la región y que está utilizando el tema Cuba, Cuba, la bandera histórica vamos a decir de la izquierda en América Latina para atacar a esta fuerza. No es, vamos a decir, alocado pensar que Brasil puede unirse, por ejemplo, en un voto contra Cuba en Naciones Unidas. Hay que ver también, bueno, toda la lucha de los diplomáticos cubanos en este organismo internacional que históricamente, bueno, ha sido muy efectiva. Han logrado votos, muchos votos a favor de Cuba. Pero la pregunta no es si esta resolución se llevará la mayoría de los votos, eso va a pasar, sino qué países entonces comenzarán a engrosar esa pequeña pero dañina lista de países que votan en contra de Cuba en Naciones Unidas.